¿Qué? Que sí, está muerto, pero este cosmo que emana, no es el viejo cosmo de antes, es tal y como el que poseía cuando era joven, fuerte, valiente y digno, es como, como su cosmo a su máximo, como cuando usaba esa armadura. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No puede ser, este cosmo lleno de vida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Maestro joven de nuevo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? No comprendo qué ha ocurrido con su cuerpo, maestro. No hay duda, ahora eres el caballero dorado que solía ser en tu juventud. ¡Doco! ¡No, maestro! ¡Doco! No, esto creerá la situación que más hemos tenido, y tú sabes perfectamente a qué me refiero. Es demasiado tarde. ¡Morirás antes de eso! ¡Por favor, no hagas esa estupidez de destruir Asión! ¡Stardust nevolution! ¡Rodan! ¡Hakuriura! ¡Por favor, no hagas esa estopa! ¡Suscríbete!